Buenos días, hemos terminado una semana dentro del sexto concurso de emprendimiento de ciencia y de tecnología en el cual usted ha tenido una participación espectacular. ¿Cuáles son sus impresiones generales? ¿Vivencias y recomendaciones para los muchachos por el próximo periodo? Bueno, le digo que en realidad el gran curso de esta semana, los estudiantes se han desempeñado cada vez de una manera muy fabulosa. Yo pienso que más vale a partir de lunes los proyectos han ido mejorando, en el sentido de que los alumnos de los siguientes días han visto las falencias, han visto los errores y las maneras de mejorar todo este tipo, todos estos proyectos, los cuales ellos durante todo el semestre han estado trabajando duramente. y me ha parecido, para mí es muy satisfactorio como ellos se han desarrollado en la presentación de este proyecto. Sus productos excelentes, hay muchas novedades y pues le han metido mucha intelectualidad a los alumnos y me ha parecido muy bueno. Yo me siento contento y espero que todos los visitantes también se encuentren muy contentos de esta presentación del centro. Gracias. 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 Gracias.